Bien, este ejercicio de espalda es uno de mis preferidos, es un remo con barra, se llama el remo con barra latmine, muchos lo conocen así en el mundo fierrero, es super fuerte, intenso, pero tienen que ser muy técnico para poder ejecutar este movimiento, aquí vamos a trabajar de forma unilateral, brazo por brazo, por ejemplo vamos a hacer un agarre prono, pero tratemos de que la barra al momento de flexionar el codo y levantar el peso no esté muy separado del dorsal, tienes que vaya cruzado, cruzado, no muy abierto, no muy abierto, que vaya cruzado, bien, la posición aquí tiene que ser muy precisa, traten de no separarse mucho de la barra para poder trabajar la mayor cantidad de fibras del dorsal, entonces tratamos de agarrar un poquito más cerrado para que el codo pueda pasar por el costado del dorsal casi muy pegado y así el recorrido al momento de hacer la presión del codo sea más largo, ya, claro que involucro un poquito más los bíceps, ya, pero mi recorrido va a ser mucho más largo, por lo tanto estar involucrando más músculos de la espalda como los trapecios, los romboides, al momento de hacer la flexión del codo y subir la barra, por ejemplo, mucha gente hace así, miren, esa separación, miren a donde está separado, pues trata de posicionarte pegado al disco, ahí, hacemos una flexión de cadera, una ligera flexión de rodilla, voy a usar el brazo contrario al lado que estoy agarrando la barra y pongo sobre la rodilla, eso me va a dar estabilidad al momento de hacer estas repeticiones, ya, o si tienes una banca, también puedes usar una banca como punto de apoyo, si no lo tienes, pues vas a usar el punto de apoyo en la rodilla y voy a jalar, ahí, miren como está de cruzado, la barra está direccionando a la altura del pectoral, miren, justo la altura del pectoral, de ahí me puedo guiar, no acá, aquí, para que el recorrido sea mejor, como les estaba explicando, miren, al momento de subir, ¿ves? puedo llevar más los codos, pero si yo aparto la barra, miren, no puedo subir mucho los codos, entonces, es más, ahí estaría trabajando más los detalles posteriores, pero aquí en este ejercicio la idea es enfocarnos en trabajar la espalda, como les digo, van a ser de forma unilateral, errores comunes en este ejercicio es que al momento de retraer la escápula, entonces hacen esta rotación, eso no deben hacer, también no hacer esto, la mirada nunca va a poder direccionarse al frente al momento de ejecutar este movimiento, la mirada tiene que ser bien neutra, o sea, la misma posición de este ejercicio va a direccionar tu mirada, es más, algunas veces hasta vas a bajar la mirada, ahí, 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 pero en esta posición, si tú quieres hacer con esta mirada, en realidad vas a sentir el trabajo en la espalda baja, pasa mucho, eso es un error común, que la gente a veces por querer posicionar la espalda recta, entonces mira así, para ejecutar este movimiento y termina causando una tensión así brutal, pero muy lesiva en la espalda baja, muy fácil de poder ganar una hernia discal, por eso, en esta posición, ahí, al momento de subir, exhalo y cuando bajo, inhalo, muy importante, como les expliqué anteriormente en el video, que controlen el cambio de oxígeno, siempre les voy a enseñar eso en cada ejercicio que haga, para que sepa más o menos donde poder inhalar y donde exhalar, ahora, la posición de las rodillas va a poder variar, puedes llevar los pies para adelante y un pie para atrás, hago una ligera flexión de rodilla, ya, ahí, para tener estabilidad y al momento de jalar la barra, no hagan ahí, ahí van a perder equilibrio, ahí, sigo manteniendo la anchura del hombro, la separación de los pies, para tener estabilidad y hago esto. Esto va a depender de la comodidad de cada uno de ustedes, si se sienten mejor así, pueden hacerlo así, pero la idea es que se sienta ese trabajo en el dorsal, en la espalda, también es muy importante esa retracción escapular, ya al momento de jalar, ahí, jalar el hombro para atrás, ahí, ahí, es muy importante. Bien, chicos, carguen el peso que puedan dominar para no perder la técnica del ejercicio. Me dejan sus comentarios en la parte inferior de este video para saber cómo les va.